Estamos con Augusto Saraco, estaba mirando la hora porque tenemos poco tiempo para hablar con Augusto, pero él sabe muy bien manejar los tiempos, porque tiene un programa de radio. Ahí está. Augusto, por supuesto, está a cargo de la realización de Alta Gama 2016. 12 años, ¿cómo estás Augusto? 12 años, ¿qué tal? Empecé de chiquito, está escorchando vinos, claro. Sí, hace 12 años de chiquito. Pero un éxito retundo, acompañando de alguna manera esta onda que se ha instalado en el país de valoración y de revalorización de los viejos vinos argentinos. El vino, sí. El vino es, como siempre digo yo, arranca de una pasión. Para mí es una pasión el vino y a partir de ahí se transforma en lo que es hoy. Para mí la comunicación, hacer eventos, ferias, actividades, degustaciones. Y te diría que cuando vienen las bodegas, sobre todo lo veo yo en los eventos que hacemos nosotros permanentemente con mi grupo, es increíble la capacidad que tiene el público de aprender y de preguntar. Y además lo que sabe la gente, ¿no? Porque esto, Alta Gama no es un evento solo para ir a tomar vino. Voy y tomo vino. No, no, sí, tomás vino pero además aprendés, compartís. Hay más de 50 y pico bodegas y de la mayoría vienen sus cenólogos, los hacedores del vino, los dueños de la bodega. Entonces la actividad es permanente. Vos te encontrás con alguien y charlás. ¿Se sale bien, caminando? Habitualmente sí, 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 sí. Hay un camino de luces como los aviones para salir. No, la gente que va a este tipo de eventos es gente que ve con moderación, obviamente. Si no vayan en taxi, claro. Muchos van en taxi, nosotros ponemos servicios de taxi permanentemente. Hay mucha agua dando vueltas, con lo cual nosotros pasamos un video que es de, que las bodegas argentinas se llama Wine in Moderation porque es un plan de acciones de nuestras bodegas también en el exterior, que es el consumo permanente de agua y de qué manera tenés que terminar un evento de vino. Ahí está, se aprende a tomar también, que está bueno. Tal cual. Augusto, vos creés, si bien ha habido como una, que lo notamos acá, incluso hemos hecho notas que cada vez los adolescentes empiezan a beber más jóvenes, más allá de esta tendencia al consumo de alcohol, que en algunos casos no está bueno. Exacto. ¿Vos creés que el vino ha desplazado algunas bebidas o simplemente se sube a esta tendencia? El vino se sube a una tendencia. De hecho, el vino fue desplazado por otras bebidas en los últimos años. No, es como que el consumo de vino se fue afinando de algún modo, ya no se venden tantos vinos comunes como se vendían hace muchos años atrás. La Argentina llegó a tener un consumo de 90 y pico de litros per cápita, hoy estamos en poco menos de 30 anuales. Pero con más de vinos, de mejor vino. De mejor calidad, de vinos de mejor calidad, sí. Es como que se refinó de algún modo el consumo. Y dentro de todos los precios no han tenido un acompañamiento como la inflación general. No, vos encontrás vinos de excelente precio y vos decís, wow, qué bueno que está. A veces hasta te cuesta como una botella de cerveza de un litro en un restaurante, te cuesta también una botella de vino. ¿Y eso con qué está vinculado a usted? Al crecimiento que tuvo la industria y además a la necesidad de estar presente permanentemente en las mesas. Desde hace muchos años, o por lo menos 10 o 15, no sé exactamente, lo sabrás vos mejor, ha habido como un crecimiento de esta cuestión de los cursos de etnología y gente que se ha ido sumando. ¿Eso se mantiene o es como que fue un boom de un momento determinado? No, eso se mantiene. Eso fue una ansiedad de la industria de salir a contar lo que estaban haciendo. Porque en una época era vino, punto. Después el vino se empezó como a perfeccionar y había que contar historias. ¿Qué eran los varietales? ¿Qué eran los cortes? ¿De dónde vinían las uvas? ¿Cómo se produce un vino? O sea, no es que vos vas a sacar la botella y ya está hecho. Todo arranca desde la tierra. Hoy está el concepto del terruño o el terroir. Entonces empezar a identificar los vinos con una región o una micro región en particular que te da una característica muy especial. Yo tengo la suerte de ir permanentemente a las regiones vitimícolas de la Argentina y vos estás en una parcela y al lado hay otra a los 100 metros y probás un Malbec de esa parcela y un Malbec de la otra parcela y son totalmente distintos. Cuando las probás, de una manera mucho más cuidada y con todos los sentidos. Si no, por ahí es muy sutil la diferencia. Pero cuando lo empezás a buscar, es increíble las diferencias que hay. Augusto, resumiendo entonces para que la gente no se quede con las ganas. Primero vamos a tener dos entradas para regalarte. Así es. Los comentarios que hagas debajo de la foto en el Facebook. Pero vamos a dar los detalles de cuándo, hasta cuándo y dónde se hace el canal. Se hace muy cerquita del canal, aquí en La Fluvial, en Terrazas del Paraná. Jueves, viernes y sábado. El jueves desde las 19 horas, porque 17 a 19 tenemos el horario especial de traders, de prensa y de invitados. Este es hasta las 23. Viernes y sábado de 18 a 23. Con la entrada de telas, un copón de cristal de regalo, hago así porque es como lo tomo yo, y un voucher de 60 pesos para comprar vinos de alta gama. ¿Cómo tomás el copón? A veces, viste, que tiene una base, lo tomo de la base o del tallo. Del tallo. El cáliz es para contener el vino. Con hielo o sin hielo, el tinto, por ejemplo. Eso ya es facultativo y depende del clima. ¿Van a venir a la feria? Sí, vamos a ir. Bueno. Yo igual puedo decirte que lo tomo con hielo. ¿Los voy a invitar a ellos? ¿Merecen que los invite o no? Yo creo que ameritan, sí. ¿Sí? ¿Le das vos? Tomás. Ahí está. Háganlo valer y vayan al taxi. Vamos a ver cómo salen. Vamos a ver. Sí, hay fotógrafos. Gracias por venir. Un placer, gracias.